¡Haz! ¡Claro en la cura! De portazos en la cara La vida de Dios De pronto contigo choqué No sé lo mismo porque Dios siempre busca el lugar Donde ser feliz De siempre ser una fiesta Y estás junto a mí Di adiós, di adiós A tu vida interior Echaste oportunidad de abrir La brucia al amor Se abrió, se abrió La brucia al amor